¡Muy buenas a todos! Bienvenidos otro día más al canal de Porca de Querida Bienvenidos a un vídeo muy interesante Hoy vamos a ver y os te voy a enseñar 10 trucos y ajustes ocultos Que tenemos disponibles en iOS 13 Estos ajustes y estos truquillos podemos hacerlo tanto en iPhone como en iPad Pero como os digo lo importante es que tengan iOS 13 Hice un vídeo muy parecido pero ya en iOS 11 Y os encantó, el vídeo tuvo creo que pues casi 3 millones de visitas Así que me he decidido a repetirlo Espero que el vídeo os guste Si así no olvidéis dejar un buen like y suscribiros si os gusta este tipo de contenido Bien, por el primer ajuste oculto que vamos a empezar Es algo que bastante poca gente conoce Y de verdad que puede ser bastante útil Lo vamos a encontrar en la sección de teléfono de nuestro iPhone Y se ha estrenado en iOS 13 esta nueva opción Se llama silenciar llamadas o números desconocidos Esto va a hacer que el teléfono automáticamente detecte Aquellos números o llamadas de teléfonos que no tengamos en nuestra agenda Que sean desconocidos para nosotros Y que puedan ser spam o publicidad Entonces en este caso una vez que los haya detectado El teléfono evidentemente no va a sonar Y los va a guardar en el apartado dentro del teléfono en buzón de voz Para que podamos luego en el momento que queramos Consultar que teléfonos y que números han llamado Y se han silenciado esas llamadas Luego otro truco muy interesante Y que también se estrena con iOS 13 Es el modo de poder hacer capturas de pantalla A pantalla completa Esto funciona por ejemplo con Safari Donde por ejemplo estamos navegando por internet Vemos una página Y si quisiéramos guardar este artículo O hacer una captura de pantalla Evidentemente todo el artículo Pues no podremos hacerlo Pero hay una opción que es que una vez que nosotros hacemos Esa captura de pantalla Podemos encontrar como hay una opción arriba a la derecha Que pone pantalla completa Una vez que nosotros hayamos pinchado sobre él Podéis ver como si deslizamos Podemos recorrer todo el artículo Y podemos guardarlo entero No vamos a guardarlo como un archivo de foto Como si fuera una captura normal Sino que vamos a guardarlo como un PDF En la carpeta de archivos En iCloud Drive O donde queramos Y luego cuando vamos a abrirlo Pues podremos abrir ese PDF Y deslizar hacia abajo Y luego poder enviarlo Poder hacer lo que queramos Si tenemos artículos guardados Pues poder verlos cuando no tengamos conexión En fin Está muy muy bien El siguiente truco Pues lo vamos a encontrar en la sección de iTunes Store Y App Store Básicamente es un truco que consiste En dos opciones muy útiles Y súper interesantes La primera de ellas va a ser Poder desactivar Todas aquellas notificaciones Popups Que nos mandan ciertas aplicaciones Solicitándolo Oye que en lo que Demos nuestra opinión Que dejemos 5 estrellas Que porque no dejamos una valoración En la App Store Pues podemos desactivar Que estas aplicaciones Nos pidan Estas valoraciones Desactivando esa opción Luego también Abajo vamos a encontrar un botón Que se llama Desinstalar apps no utilizadas Esta opción es muy interesante En caso de que Vayamos muy justos de memoria Pues en este caso Si la marcamos Vamos a permitirle al teléfono Que borre las aplicaciones Que nosotros no utilizamos Aplicaciones que prácticamente No le demos uso Y poder borrarlas Para recuperar espacio Que es lo que va a borrar Va a borrar la aplicación No va a borrar nuestros datos Con lo cual El día que queramos Volver a instalarla Pues podemos hacerlo Sin perder ningún tipo de datos El siguiente truco También es bastante interesante Y lo encontramos En el ajuste de pantalla y brillo Ya sabéis que iOS 13 Incorpora la opción De el modo oscuro El modo negro ¿Vale? Este modo a mi me gusta mucho Sobre todo por la noche De día no me gusta nada Así que Hay una opción muy interesante Que es poder Hacer el switch Poder cambiar Entre ambos modos De forma automática Cuando se realizaría Este cambio ¿Vale? Que activamos desde esa opción Pues normalmente A la hora de En la que se pone el sol A la hora en la que se empieza a hacer de noche Pues automáticamente Nuestro teléfono Se pone en modo oscuro Podemos Si no cambiarlo a otra hora A la que nosotros queramos Pero bueno La verdad que Es bastante curioso Que podamos hacerlo desde A Siguiente truco Es ajuste Pues también lo vamos a encontrar En la sección de ajustes y batería Es como digo Una opción Muy muy importante Que tengáis marcada Porque va A permitir Que optimicéis Vuestra batería al máximo Y que vuestra capacidad De la misma Pues dure lo máximo posible Se llama carga optimizada Y lo que va a hacer Nuestro iPhone Es guardar la batería O mejor dicho Dejar de cargarla Hasta no más del 80% Y empezar a cargar la batería Del 80% al 100% Una vez que el algoritmo Detecte Que vamos a empezar A utilizar el móvil En poco tiempo Esto que es lo que va a hacer Que la batería del móvil Ya sabéis que no es bueno Tenerla mucho tiempo Cargada Más del 80% Con lo cual El algoritmo Va a detectar Cuando tiene que cargar La batería Al máximo Así que Es una opción Que como digo Muy importante Que la marquéis Para conservar mejor Vuestra batería Hago una pausa en este vídeo Únicamente para recordaros Que he sacado Mi propia marca de auriculares Que son estos Que os estoy enseñando Aquí ahora mismo Son exactamente iguales A los AirPods 2 de Apple Pero evidentemente Valen muchísimo menos Si quieres echar un vistacito También te dejo El enlace abajo en la descripción Además está muy bien Porque cuentan con carga inalámbrica Tienen un sonido espectacular Una batería de 3,5 horas Y alguna que otra cosa más Así que Echale un vistazo ahí abajo El siguiente ajuste Es bastante bueno también Y yo creo que muchos No conocéis Pero puede ser muy útil Para poder ahorrar En memoria En vuestro dispositivo Lo vamos a encontrar En el apartado de Safari En la opción De cerrar pestañas Ya sabéis Que cuando tenemos Varias pestañas abiertas En Safari Pues bueno Estas se quedan abiertas Hasta que un día Nos damos cuenta Que tenemos abiertas 25 pestañas Pues desde esta opción Podemos hacer que Una vez al día O cada semana O cada mes Estas pestañas Se cierren automáticamente A mi una vez a la semana Me parece que es bastante Buen tiempo Porque yo normalmente Suelo tener Estoy en una página Se me abre una ventana De publicidad Se me abre otra y tal Y muchas veces Se me olvida Es verdad Se me olvida cerrarlas Y luego me junto Con 10 o 15 Y tengo que ir cerrándolas El siguiente truco Pues va a ser muy útil Para aquellas personas Que tengáis un plan de datos Reducido Estéis en otro país De viajes O lo que sea Y queráis gastar pocos datos Ya que Pues estáis en un plan distinto Y es más caro O ya directamente Es que os encontréis A final de mes Y eso va a acabar Vuestro plan Pues si vais a datos móviles En la sección de opciones Podéis activar el modo De datos móviles reducidos Esto ¿Qué es lo que va a hacer? Que nuestro móvil Cuando esté conectado al 3G Y no al wifi Pues reduzca el uso Que hacen de los datos móviles Las aplicaciones en segundo plano Con lo cual Vamos a poder ahorrar Y poder gastar menos datos Que en el caso De que tengamos una tarifa muy amplia Pues esto quizás nos va a dar igual Pero si estamos justitos O nos cobran más caro Pues es muy importante Que tengamos esta opción activada El siguiente ajuste Lo vamos a encontrar En la opción de accesibilidad ¿Vale? Una vez que hayamos pinchado Pues tocaremos Sobre el botón de tocar Y aquí activaremos Assistive Touch Desde esta opción ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Pues vamos a En caso de Esto puede parecer Que quizás no es muy útil Pero ahora os voy a explicar La utilidad Con iOS 13 Ya podemos enchufar Pues desde teclados A ratones Tanto por Bluetooth Como por USB A nuestro dispositivo A nuestro iPhone A nuestro iPad Lo que sea Esto es bastante importante Pues tanto si tenéis un iPad Pues la verdad que Incluirle un teclado Bluetooth Está bastante bien O un ratón Pero es que En el caso De que Por ejemplo Se nos rompiera la pantalla Y tuviéramos problemas Para tocar ciertas partes Del teléfono La posibilidad De incluirle Un teclado O un ratón La verdad que Nos puede solucionar Algún que otro Problema Así que ya sabéis Podéis conectar Como he dicho Tanto por USB Como por Bluetooth Cualquier ratón Y teclado Que sea compatible Con vuestro dispositivo Aquí nos queda todo Tenemos un par de trucos más Ya sabéis que Entrar a los hosts De nuestro iPhone Y tener que seleccionar El Wi-Fi Y tener que cambiar De dispositivo Bluetooth Muchas veces Era un rollo Sobre todo Si tenemos muchos dispositivos Pues ahora ya tenéis Con iOS 13 Un modo para entrar A estas opciones De manera más rápida ¿Vale? Únicamente si dejamos pulsar El botón de Bluetooth Ahí O el de Wi-Fi Vamos a poder encontrar Los distintos Puntos de acceso Que tenemos disponibles Y poder conectarnos De una manera más rápida También con iOS 13 Y por último Para terminar Vamos a estrenar Distintos modos Con gestos Que nos van a permitir Pues hacer Alguna que otra cosa Bastante interesante Con nuestro teclado Pues por ejemplo Si hacemos un triple toque Con los dedos Vamos a poder activar Esas mini ventanitas Que tenemos ahí arriba Que nos permiten Pues deseleccionar Lo que habíamos hecho Tirar para atrás Y borrar El último texto Copiar Pegar ¿Vale? Así que Comiencéis con esos tres dedos Activamos Estas opciones distintas Que a la hora de escribir Pues pueden resultarnos Bastante cómodas Hasta aquí el video de hoy Espero que si os ha gustado Y os ha servido No olvidéis dejar un buen like Suscribiros para muchos más videos Como este Y ya sabéis Os recuerdo Si queréis echar un vistazo A los auriculares Que os he mostrado antes Pues también Te dejo en la descripción Si quieres ver más contenido De este tipo Pues también te voy a dejar Una lista de reproducción Con videos que estoy subiendo Acerca de iOS Como ver películas Con mejores aplicaciones Para escuchar música En fin Contenido muy interesante Que estoy seguro Que te va a gustar Así que Ahí abajo Te lo dejo ¡Gracias!